Leonardo Silva Revisorio 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 Yo conozco a este tipo. Él no era novio de Demi Moore. Two and a half men. Claudia, Claudia. Buenas tardes TEDxBogotá. Quiero empezar esta conversación, esta charla, con una pregunta. Es una pregunta directa, es una pregunta un poco privada, me perdonarán, pero a mí me encanta hacer esa pregunta a la cantidad de personas, de líderes de hombres y mujeres colombianas que conozco en distintas partes del país. ¿Qué los apasiona? ¿Qué es eso que hace que pasen de ideas poderosas a hechos, acciones? Este es el centro comunitario de Santa Lucía en Atlántico. Este centro comunitario está en reconstrucción, fue anegado, fue destruido todos los materiales pedagógicos, todos los equipos, todos los elementos que tenían para trabajar con 1.200 niños y niñas de la comunidad de Santa Lucía en Atlántico, se los llevó el agua durante la ola invernal del 2011. Y sin embargo, a pesar de ese desastre, Jaime y Edna están reconstruyendo ladrillo a ladrillo ese centro comunitario y en este momento ya atienden a 300 niños y niñas y sus familias. Siguiente, por favor. Ella es Omaira, está muy cerquita de aquí, estamos en el barrio San Cristóbal Sur, aquí en Bogotá, donde en medio de edificios, en medio de cemento y ladrillo, sin una gota de tierra, Omaira, Ruth y otras 40 mujeres están produciendo una y media toneladas de hortalizas, de plantas ornamentales y de aromáticas y las están vendiendo. Crearon su propia empresa, son mujeres migrantes, campesinas, cansadas de no tener un empleo, cansadas de no tener suficiente dinero para alimentar a sus familias. Crearon una empresa y esa empresa es hoy una empresa rentable. Vámonos ahora a una de las regiones más biodiversas del país, una región hermosa, el Chocó. Allá en Acandí se inventaron otro negocio. Eberildis y Aureliano decidieron controlar la ganadería, negociar con los ganaderos vecinos y crear el primer proyecto de carbono forestal que hay en Colombia. Es un proyecto de carbono forestal en tierras comunitarias, este es un bosque de una comunidad afrocolombiana, donde en 13.500 hectáreas están capturando 100.000 toneladas de carbono de CO2 equivalente y en 30 años van a capturar casi 3 millones de toneladas de carbono equivalente y van a evitar que ese carbono, que ese CO2 suba a la atmósfera y genere calentamiento global. El mismo calentamiento global que causó las inundaciones que destrozaron o acabaron con el centro comunitario en Santa Lucía, Atlántico. Es indudable que detrás de estas personas hay pasión, es indudable que lo que están haciendo por sus comunidades, por su barrio, por sus familias, está asociado a una energía vital, a una energía impresionante. Pero además de la pasión que ayuda a explicar en parte por qué pasamos del dicho al hecho, tenemos otros factores objetivos, y esos factores tienen que ver con lo que los científicos han descubierto acerca del comportamiento de nosotros, de nuestra especie, de los seres humanos. Los seres humanos tenemos por lo menos tres grupos de motivadores o de catalizadores de nuestro comportamiento. El primero es esencial, es básico y tiene que ver con la supervivencia, con cómo buscamos alimento, refugio, con cómo nos reproducimos y en esa medida el sexo también es uno de estos elementos catalizadores del comportamiento asociado a la supervivencia. Ahí se generan pasiones, eso es claro. El segundo grupo de motivadores o catalizadores de nuestro comportamiento tiene que ver con la zanahoria y el garrote, con los premios y castigos. Son factores externos a nosotros, son factores que están en el medio. ¿Quién de nosotros no se ha esforzado por lograr un nivel de ventas, alcanzar esa meta y recibir una bonificación en diciembre a final del año? ¿O ha concursado por una beca? ¿O acumula puntos para cambiarlos por minutos de celular o millas? Ahí están los premios. Y también están los castigos, los castigos también moldean nuestro comportamiento y hacen que actuemos de una manera u otra. No podemos pasarnos un semáforo en rojo, tenemos que respetar los pares, debemos pagar los recibos del agua o si no nos la cortan. Pero hay un tercer grupo de catalizadores del comportamiento humano, que es tal vez el más interesante y el que tiene más que ver con pasar del dicho al hecho. Y son esos factores innatos, internos, intrínsecos, que tienen que ver con tener una vida plena, con tener una vida rica y creativa y con cambiar el mundo. Entonces, cuando volvemos a estos personajes, cuando volvemos a Jaime y a Edna, cuando volvemos a Everildis y a Aureliano o a Ruth, y pensamos en ellos, decimos, nos hacemos esta pregunta, ¿será que son seres extraterrestres, que son especiales? ¿por qué tienen esa facilidad para convertir una idea poderosa en un hecho, en un hecho con impacto? Y en realidad, cuando hablamos con ellos y ellas, nos damos cuenta que son gente común y corriente, son gente como uno, son personas colombianos y colombianas con deseos, con sueños, con una energía especial, pero son como uno, inclusive tienen menos privilegios o tienen menos recursos que los que tenemos muchos de nosotros. Se trata de líderes locales, se trata de líderes distintos, no son personas con poder político o poder económico, son líderes que están en los laditos, en la periferia, y actúan localmente, eso es un elemento clave. Para las mujeres de San Cristóbal Sur, el mundo está en su barrio, allí donde producen lo que producen, hortalizas, flores, jardines colgantes. Para los Jaime y Edna, en Santa Lucía, su mundo es un poco más amplio, e incluye a toda la comunidad del municipio de Santa Lucía, a 1.200 niños y niñas, y ellos trabajan con pasión por ese capital humano, por sus niños y niñas. Y para Aureliano y Averildis, el mundo es un poco más grande, el mundo cercano, inmediato, los locales un poquito más grandes. Tienen una reserva o un bosque comunitario de 13.500 hectáreas que forma parte de un territorio afrocolombiano mucho mayor. Estas personas no tienen en su vocabulario palabras como no puedo, esto que voy a hacer no tiene sentido, no se asustan con la escala y no dicen, ¿para qué hago esto?, ¿para qué lo hago?, si en últimas en este país no va a cambiar nada. En realidad, para ellos y ellas, ni la resignación ni el cinismo existen en su vocabulario, no los usan. Llegamos entonces a un punto donde hemos acabado con ese mito de que se trata de seres extraños, no, son seres poderosos, son seres importantes, son seres con una capacidad interesante para emular. Pero cuando traemos la pregunta a nosotros de cómo pasar del dicho al hecho, creo que es importante retomar ese lego que tenía nuestro host, Daniel, y mirar dos elementos. Un primer elemento que hace las cosas sencillas para nosotros, para que podamos pasar del dicho al hecho, es la posibilidad de tomar dos caminos, cualquiera de dos caminos. Los dos caminos son importantes, el camino uno o el camino A. El camino uno es el camino de la inspiración, es decir, esa posibilidad que tenemos de inventarnos nosotros nuestra propia causa. Y el camino A es el camino de la afiliación, es decir, cuando podemos escoger una causa, una causa que atienda nuestra pasión y nos afiliemos a ella, nos sumemos a ella. Nos podemos afiliar, por ejemplo, a la causa de Rodrigo que nos presentó antes, a One Laptop Per Child, o nos podemos afiliar a la causa de Edna y Jaime en Santa Lucía, o a la que vamos a ver posteriormente de Josefina Klinger en el parque de la Ensenada de Utría, en el territorio pacífico de Nuquí. Podemos escoger la causa que queramos afiliarnos a ella. Entonces, en cualquiera de los dos caminos que tomemos, también es muy importante que utilicemos una de dos herramientas. Nuestra primera herramienta es el capital filantrópico. Nosotros, como seres humanos de este siglo, tenemos un capital filantrópico que consiste en capacidades. Muchos de ustedes aquí son diseñadores, artistas, locutores, periodistas, arquitectos, ingenieros, y pueden poner esa capacidad al servicio de una causa, a una causa por inspiración o a una causa por afiliación. También tienen, tenemos una cantidad impresionante de conexiones, de contactos, que ahora se facilitan más, porque tenemos acceso a redes sociales, Facebook, Internet, Twitter, LinkedIn, lo que quieran. Y además, las personas que están en esas redes confían en nosotros. De manera que podemos poner ese capital filantrópico, tanto a causas que son de nuestra inspiración, como a causas a las que nos afiliamos para cambiar el mundo. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que pasar del dicho al hecho quiere decir arrancar del dicho, es decir, arrancar de la palabra. Cuando pensamos en pasar del dicho al hecho, normalmente le damos un sentido peyorativo al dicho, como si hablar fuera cháchara, fuera bla, 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 como si no importara. Y resulta que la palabra es fundamental. Sí. La palabra crea un mundo. La palabra nos permite crear y recrear un mundo, crear posibilidades. Entonces, en ese uso de la palabra, lo primero que tenemos que hacer cuando escogemos uno de los dos caminos, es enrolar a otros. De lo contrario, la idea poderosa se va a quedar aquí adentro, en nuestra mente o en nuestro corazón. Tenemos que contársela a alguien, tenemos que involucrar a alguien, enrolarlo y convencerlo de que tenemos una posibilidad importante para cambiar nuestras vidas o para cambiar el mundo. Y adicionalmente, tenemos otro elemento, siguiente por favor, que es la resonancia. La resonancia viene de la física. Resonar hace referencia a un sistema que puede vibrar, que puede ser estimulado y que al ser estimulado por una fuerza cercana, empieza a oscilar y magnifica o hace más grande un hecho, una persona, una causa. TED es un evento de resonancia. Cuando salgamos a la calle, hablemos de las causas que vimos aquí, hablemos de esto y hacemos de esa manera resonancia, resonancia positiva. Es muy importante hablar bien de las cosas. Yo creo que en Colombia estamos cansados de hablar mal de las cosas. Entonces, tenemos todo. En ocho segundos voy a terminar de hablar. Ustedes van a salir al descanso y a lo que los invito es a que compartan su pasión con su vecino, con el que está al lado, a que logren vibrar y hacer vibrar al otro para que, a partir de ese efecto de resonancia positiva, experimenten cambios en sus vidas, pasen del dicho al hecho y logren cambiar su barrio, su comunidad, su universidad, su colegio, este país y, por qué no, el mundo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.